¡Suscríbete al canal! Así es que vamos a ver qué es lo que nos comenta en esta entrevista. Estamos hablando de, digamos, por una década, en el 2003, cuando nació la idea, a lo mejor un poco por tradición, tradición de que nos gusta, de pequeño, quemar los cohetitos, ¿cierto? Pues, se motivó a poner un puestecito, pero no solamente a la aventura, ¿no? A lo mejor ya comienzo de base en la cuestión de los cohetitos. Igualmente, algunos compañeros cohetitos aquí me comentaban, ¿no? De qué se tenía que hacer. Y sí, gracias a Dios, en el 2003 nos autorizó la sede en la... El permiso es del 129, este, Oaxaca. Y desde entonces es como estamos aquí atendiendo a toda la... ¿Qué tiempo le llevó al solicitar su permiso? De dos a tres meses, más o menos. El permiso pasa por el gobierno de Estad. Constancias de, pues, en este caso el mío, el polvorín, el de San Juan Yupita, están los polvorín, el polvorín único que tengo. Y sí, más o menos ese tiempo, unos dos a tres meses. Así es. Bueno, estamos viendo que también su negocio cuenta con medidas de seguridad, como es el extinto y todo ordenado como la idea. Sí, 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 ahí más que nada la restricción también es parte del polvorín. Hay, este, la Secretaría nos pone en varias disposiciones. Pero en este caso lo principal, lo que nos comenta es tener un extinto. Arena, agua, la mano. Vamos a usar un caso de una de malas algo que pueda suceder. Pero sí, las medidas de seguridad, más que nada, es una persona que sepa. Así es. Sabemos que en esta temporada, como le comentaba hace un momento, en las posadas es muy característico la quema de cohetitos en niños, en jóvenes, en adultos también. En esta temporada, ¿cuál es el que más buscan? El que más buscan es el cometa. Es el cometa, el cometa, la gringuita. Diferentes, de otras regiones que vienen, nos dicen un hombre, a veces dicen, ¿cuál es ese? Ah, no, pues es este. Ah, no, pues nos conocemos como el ratón, el cometa. El cometa, el puente blanco, el buscapié, los chifladores, son los principales que no deben de faltar, ¿no? Y además, ¿qué es lo más económico también? Porque si hablamos de lo económico, hasta lo más. ¿De qué precio es el más económico? El cometa, estamos hablando de 8 por un peso. Para los niños de los cometa, pues se surten 8 por un peso, de un poquito a un poquito de 5 pesos, de los cartieres, de los chifladores. ¿Y el más caro? El más caro, pues se habla ya de efectos al aire. Por ejemplo, las bombitas, que son mini bombitas. De las fiestas, de las baterías, de los skate. Esos son los de efectos en el aire. Son los más caros. Porque ya de ahí vienen de tierra, pues ya un poquito más económicos. Arras de tierra. ¿Cuál es la novedad en esta temporada? Tenemos la cervecita, o el refresco. ¿Qué hace? El abejorro. El batman. En el caso de la cervecita, ¿qué es lo que hace? Es luminoso. Con mayor intensidad y también con mayor brillo. El abejorro igual. En el caso del abejorro, o el batman, simula una canastita. Se simula una canastita hacia la última del castillo, hacia arriba. Y le va. Así es. ¿Y la tortuga que estamos viendo ahí? La tortuga. A muchos niños le llaman bailarina, ¿no? Se prende, gira. Y al último lo que hace es un tipo de efecto del hormiguero cracker. Se destiende, ellos dicen que sus huevitos cambian de colores y empieza a tronar como cracker. Ese es su efecto de la tortuga. Tenemos también el tanque de guerra. Y a algunos también le llaman la atención, porque camina. O sea, le prende, se arrastra, camina solo, y tiene tres disparos. Es la manualidad. Es la manualidad más que nada. Así es. Sí, ahí tenemos el skate también, con 12 tiros. Strobo, cracker, la zonaja, las bombas. O las candelas también. Las candelas de cinco tiros, como las que queman con los castillos. Son para disfrutar ya en familia. Se disfruta porque sí es un poco elevado, pero sí se disfruta más en familia. Así es. Sabemos que algunas veces han ocurrido accidentes, sobre todo en el mal manejo de los cohetitos. ¿Qué niños pueden utilizar cierto tipo de cohetitos? ¿Quién es? Los niños exclusivamente aquí, de trueno, nosotros no vendemos a menores de 15 años. De trueno. Hay algunos que, como la palomita bebé, que bueno, no tienen un riesgo, digamos, muy fuerte, pero sí hablar ya de cañones, o palomas más grandes, pues eso sí, no, no, no. Lo que le recomendamos a los papás son de luz o efectos nada más. O en su caso, si alguien acompañado de su papá, pues ya no, no hay problema, mi hijo es grande, o yo con él lo voy a quemar. Pero ya hay esa responsabilidad, porque pues una de las cosas que tenemos es de darles indicaciones. También hay productos que traen las indicaciones correspondientes. Hay unos que no lo traen. Por ejemplo, el cohete blanco. Ustedes saben que es de trueno, pues que no se tiene que agarrar. Igualmente, el cohetito, lo primero que algunos hacen es de agarrarlo y jugarlo. Nosotros lo que recomendamos es, precisamente, que mejor se suelte, por seguridad. Así es. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar al momento de quemar los cohetitos o de transportarlos también? Principalmente, que los niños no guarden sus cohetes en la bolsa del pantalón. No lo guarden. Más si es, por ejemplo, el cerillo, o sea, ¿Por qué? Porque es un material que con la fricción sí se prende. El garbanzo también se conoce como bueno. Nosotros lo tenemos en la presentación. De igual manera, este no. Este no puede. No me puede ni aplastar porque en la misma fricción nada más. Y lo que se da. Y otra, cuando se vayan a quemar, siempre se tiene que mantener alejado de la gente. No estar en el centro. Porque hay algunos que salen o hacia arriba y es donde automáticamente si sacan la cara o se acercan, pues puede suceder un problema. Por eso es recomendable más que nada que se observe de lejos. Hay algunos que sí pueden ser un poco cerca, pero la mayoría también es importante. ¿Qué más podemos encontrar aquí en Zunegos? Posiblemente, a lo mejor una manualidad muy regional, ¿no? De América estamos promoviendo lo que es un torito de aquí de la región con el implemento de algunas novedades o algunos materiales de aquí mismo de los castellos. Tenemos algunos castellos también, llamamos de colección porque no tiene su correspondiente material. material, pero de ahí tenemos varios productos que pueden estar al alcance y disfrutarse de la mejor manera posible más en estas fiestas. Muchísimas gracias por este comentario que nos da y bueno, pues aquí estaremos seguramente comprando nuestros puestitos para disfrutar de estas fiestas. Pues más que nada a ustedes, ¿no? Mis agradecimientos por su visita y pues a todos nuestros clientes que más de todo nos desean en estas fiestas. Una feliz navidad a ustedes mismos y un próspero año nuevo y que todos sus deseos se hagan realidad en el próximo, en el año de invierno. Muchísimas gracias por este comentario. Ahí tiene usted lo que puede encontrar en Coetería y Diversiones Ramos que se encuentra ubicada en el centro en lo que es la calle Morelos casi esquina con 5 de febrero. Ahí puede usted encontrar todo lo que quiera en cuestión de cohetitos de luces en Coetería y Diversiones Ramos.